Queridos amigos, queridos escuchadores, aprovecho este momento para agradecer los comentarios. Eso es realmente gratificante, cuando solo lo que yo quiero es solamente que escuchen algo que a mí me gustó. ¿Por qué es así? Como decía en la anterior grabación sobre Bolaño, la obra entera permanece suspendida sobre los abismos a los que no teme asomarse. Es toda su narrativa y no solo el secreto del mal, del cual seguiré leyendo otro cuento, la que parece regida por una poética de la inconclusión. En ella la irrupción del horror determina, se diría, la interrupción del relato. O tal vez ocurre al contrario, es la interrupción del relato la que sugiere al lector la inminencia del horror. Bueno, como sea, esta naturaleza inconclusa, tanto de las novelas como de los cuentos de Bolaño, hace que con frecuencia se haga difícil discriminar. ¿Cuáles, entre las piezas narrativas que no llegó a publicar, pueden darse por terminadas? ¿Y cuáles no constituyen más que un simple esbozo? Tanto más árdua en cuanto Bolaño cultivó de forma cada vez más radical esa poética de la inconclusión a que nos venimos refiriendo. Por si fuera poco Bolaño, rara vez comenzaba a escribir un relato sin anteponerle un título, instalándose a partir de ahí en un tono y una atmósfera bien definidos, de tal modo que su escritura, siempre cautivadora, apenas revela fallas ni vacilaciones. Entonces, voy a leer el segundo cuento, justamente el cuento que le da título a este libro. Del libro, El secreto del mal, el cuento, El secreto del mal. Y dice así. El secreto del mal. El secreto del mal. Este cuento es muy simple, aunque hubiera podido ser muy complicado. También es un cuento inconcluso, porque este tipo de historias no tiene un final. Es de noche, es París, y un periodista norteamericano está durmiendo. De pronto suena el teléfono y alguien, en un inglés sin acento, de ninguna parte, le pregunta por Joe A. Kelso. El periodista responde que es él, y luego mira el reloj. Son las cuatro de la mañana y no ha dormido más de tres horas. Y realmente está cansado. La voz del otro lado del teléfono le dice que tiene que verlo para transmitirle una información. La voz del otro lado le dice que tiene que verlo para transmitirle una información. El periodista pregunta de qué se trata, como suele suceder con este tipo de llamadas. La voz, en un inglés correctísimo, mucho mejor que el de Kelso, le dice que prefiere verlo personalmente. Y de inmediato añade, no hay tiempo que perder. ¿En dónde? inquiere Kelso. La voz menciona un puente de París y añade, en veinte minutos puede llegar caminando. El periodista, que ha tenido cientos de citas semejantes, contesta que en media hora estará allí. Mientras se viste piensa que es una manera bastante torpe de arruinarse la noche, pero al mismo tiempo se da cuenta, con un ligero asombro, de que ya no tiene sueño y que la llamada, pese a su previsibilidad, lo ha desvelado. Cuando llega al puente, cinco minutos más tarde de lo convenido, solo ve coches. Durante un rato permanece quieto en un extremo, esperando, observando detenidamente. Luego cruza el puente, que sigue solitario. Y tras aguardar unos minutos en el otro extremo, finalmente vuelve a cruzarlo y decide dar por concluida la noche y volver a casa y dormir. Mientras camina, de regreso a casa, piensa en la voz. No era norteamericano. De eso está seguro. Tampoco era un inglés. Aunque eso ya no podría asegurarlo. Tal vez un sudafricano o un australiano, piensa. O puede que un holandés o alguien del norte de Europa que aprendió inglés en la escuela y que luego lo ha ido perfeccionando en distintos países angloparlantes. Piensa, piensa, piensa. Cuando cruza la calle, oye que alguien lo llama. Señor Kelso. De inmediato se da cuenta de que quien lo ha llamado es la persona que lo ha citado en el puente. La voz sale de un saguán oscuro. Kelso hace la demanda de detenerse, pero la voz lo conmina a seguir caminando. Cuando llega a la siguiente esquina, el periodista se da vuelta y ve que nadie lo sigue. Está tentado a volver sobre sus pasos, pero tras vacilar un instante decide que lo mejor es continuar su camino. No, no tiene que cometer ningún error. De pronto, un tipo surge de una boca calle y lo saluda. Kelso devuelve el saludo. El tipo le tiende una mano. Sacha Pinsky dice. Kelso estrecha su mano y dice, a su vez, su nombre. El tal Pinsky le palmea la espalda. Le pregunta si quiere tomar un whisky. En realidad, dice un whiskycito. Le pregunta si tiene hambre. Asegura conocer un bar abierto a esa hora que vende croissant calientes. Acabado de hacer. Kelso lo mira a la cara. Pinsky lleva sombrero, pero aún así puede apreciar una jeta blanca pálida, como si hubiera estado muchos años recluido. Pero ¿en dónde? Piensa Kelso. ¿En una cárcel o en una institución para enfermos mentales? De todas maneras, ya es tarde para echarse atrás y los croissants calientes seducen a Kelso. El local se llama H. Spine y pese a estar en su barrio, si bien en una calle pequeña y poco frecuentada, es la primera vez que entra y posiblemente la primera vez que lo ve. Los establecimientos a los que suele acudir el periodista están en su mayoría en Montparnasse y son lugares aurealados con cierta ambigua leyenda. Un bar donde, qué sé yo, comió alguna vez Scott Fitzgerald, el bar donde Joyce y Beckett bebieron whisky irlandés, el bar de Hemingway y el bar de John Dos Pasos y el bar de Truman Capote y Tennessee Williams. El chest pine, los croissants son efectivamente buenos y están recién hechos y el café no está nada mal. Lo que lleva a Kelso a pensar que el tal Pinsky probablemente sea posibilidad horrenda. Un vecino del barrio. Mientras sopesa esta posibilidad, Kelso se estremece, un pesado, un paranoico, un loco que observa sin ser a su vez observado, alguien a quien le costará sacarse de encima. Bien, dice finalmente. Usted dirá, el tipo pálido que no come y bebe a sorbitos unas tazas de café, lo mira y sonríe. Su sonrisa es de alguna manera una sonrisa en extremo triste y también cansada, como si solo con ella se permitiera exteriorizar el cansancio, el agotamiento y la falta de sueño. Cuando deja de sonreír, sin embargo, sus facciones recobran instantáneamente su gelidez. Por favor, la parte de la y se Gracias.